Gracias por estar acá, gracias primero a Dios porque es el que nos da la vida, el que nos permite estar todos los días acá junto con ustedes. Omnilite no solamente es dinero, más que dinero es amor, amistad, lealtad y todas las cualidades que tenemos nosotros. Ya todos los que estamos acá, definitivamente tenemos éxito. Paciencia, trabajo, constancia, háganle caso a los patrocinadores ascendentes que tienen. Y nada muchachos, gracias por estar acá, un abrazo muy fuerte a todos, los quiero mucho. Feliz Día del Amor, que la pasen bien, chao, nos vemos. Yo quiero terminar con algo muy importante, ¿qué serías de nosotros y nuestro staff? Yo quisiera llamar al señor Jorge Tisnado, no sé si está por aquí, o Elizabeth. Yo quisiera que por favor, si nos acompañan en el escenario, el staff, aplauso para que salga el staff también, para poderlos aplaudir. Nuestra empresa es una gran empresa, por la calidad humana también, que tenemos todos, 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 todos. Gracias, Cristian. Fuerte el aplauso. Ahí está. Porque... Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias a todo mi equipo, a todo el staff, que hacen este evento con mucho cariño, amor. Y, pues bueno, lo único que queremos es que ustedes ganen más dinero, que ustedes crezcan, y para eso estamos nosotros, para apoyarnos. Muchas gracias de nuevo y, pues, muchas felicidades a todos. Gracias. Gracias. Gracias.